Orihuela votará en pleno el próximo jueves el nombramiento de Joan Manuel Serrat como hijo adoptivo de la ciudad. Al parecer ya han contactado con el cantautor quien habría aceptado este reconocimiento tras varios trabajos donde ha puesto en valor la figura del poeta Miguel Hernández. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Segei, a quien tanto quería. Será el próximo 29 de diciembre cuando el Pleno de Orihuela, en sesión ordinaria, vote el nombramiento de Serrat como hijo adoptivo. Una iniciativa que surge de un grupo de ciudadanos vinculados al mundo de la cultura y otros sectores. Han conseguido más de 140 firmas y el apoyo de la Fundación Cultural Miguel Hernández. Esta iniciativa surgió de este colectivo de ciudadanos, generó ilusión y yo creo que es unánime el pensamiento de que se trata de una oportunidad para que Orihuela agradezca y reconozca a Joan Manuel Serrat su voluntad desde hace nada más pero tampoco nada menos, ya 50 años, de difundir la obra y la figura de nuestro poeta Miguel Hernández. Una voluntad que ha fortalecido la difusión de su obra y que la ha llevado por todos los rincones del mundo, con él y por lo tanto también el nombre de Orihuela. Joan Manuel Serrat publicó un disco en 1972 titulado precisamente Miguel Hernández y en 2010 publicó otro trabajo con más poemas del poeta oriolano. Al parecer el cantautor ha aceptado este nombramiento. Cuando empezamos lo primero que hicimos fue contar con Joan Manuel Serrat, porque podíamos haber hecho toda esta movida que luego no lo aceptara. Y gracias a Antonio Gutiérrez que se puso en contacto con Joan Manuel Serrat, nos dijo que sí, que iba a aceptar el nombramiento. Y creo que estamos todos de enhorabuena y la ciudad de Orihuela pues también va a tener motivo de exaltar una vez más la figura de Miguel Hernández a través de Joan Manuel Serrat, que la ha sabido exaltar por todo el mundo, que nos ha hecho conocedores de la obra de Miguel y de los poemas de Miguel. El gran difusor no son los libros, el gran difusor ha sido el cantautor Joan Manuel Serrat. Sánchez ha animado a otras personas y entidades a sumarse a esta iniciativa que pretende homenajear a un cantautor que a lo largo de su trayectoria ha contribuido a la difusión de la obra de Miguel Hernández y la ciudad de Orihuela. No hay ningún color político, se han sumado todas las personas de cualquier ideología, de cualquier pensamiento. y afortunadamente cuando seis meses después se han tenido que presentar las firmas en muy poquito tiempo para que llegaran al pleno este del día 29, pues se habían recogido 140 firmas, pero estoy seguro que se podrían haber recogido miles si lo hubiéramos hecho con más tiempo, porque muchas personas se querían adherir y supongo que se podrán adherir puesto que el expediente tiene un plazo y en ese plazo se podrán adherir otras personas, instituciones y demás que ahora por la premura de tiempo no lo hayan podido hacer. Será el área de festividades la encargada de tramitar el expediente del nombramiento. Decir que para mí como concejal de festividades es un honor, como podría ser de otra manera, pues dirigir o llevar a cabo este expediente, ¿por qué? Porque sale de una iniciativa popular, ¿no? Hay muchas veces otros expedientes de estas características, pues salen de nosotros los políticos y esta vez pues que salga de gente de la calle, de gente que altruistamente ha hecho esta iniciativa. Además, en tan poco tiempo, pues bueno, es de agradecer y de valorar. El próximo lunes el documento irá a comisión informativa y el jueves a pleno. Está previsto que el reconocimiento se lleve a cabo entre los meses de febrero y marzo del próximo año.